¿Qué onda amigos de TikTok? Pues ahora amigos les voy a mostrar una herramienta muy importante Para mi es mi herramienta favorita Porque es la que mas utilizo dia a dia Esa es la que no hay dia que no lo utilice Les voy a mostrar Como funciona Y mas o menos que es lo que tiene En especificaciones tenemos un motor brushless Una boquilla Tenemos es de 36 volts Dos baterías de 18 volts se podria decir Yo tengo dos de 5 amperes Tenemos 6 velocidades maximo Y 6 y 1 minimo Un gatillo muy suave Sus especificaciones y su codigo Tiene unas pequeñas asas Pero este listón no lo trae incluido Ese yo se lo puse amigos La verdad muy bueno, excelente Y aqui se puede poner a esa posicion Vamos a hacer un trabajo de mantenimiento Aproximadamente Barriendo se echa una media hora O hasta un poco mas O incluso con palmera se tarda un poquito mas Les voy a mostrar el desempeño de esta sopladora Que ya tengo bastante tiempo Con ella y me ha funcionado muy bien Ya que es un motor brushless No ocupa mantenimiento Tiene su escape de aire Y su turbina de muy buena calidad Vamos a hacer ese trabajo amigos Para ver que tal Esta es velocidad 6 Amigos pues aqui ya dejo limpio esta parte Ahora vean la otra del otro lado como esta Y la limpia super rapido No duró ni 10 segundos Asi que pues muy buena Vamos a probarla con pasto mojado Bueno amigos aqui tenemos un buen puño De pasto mojado Ya la boquilla la tenemos extendida a lo maximo Vean la fuerza que tiene Esta es en el 5 Vamos a dar lo mejor Vamos a dar lo mejor Vamos a dar lo mejor Amigos pues donde estaban Todas esas marcas de humedad Estaba pasto mojado Muy pegado De un dia anterior Para que vean la fuerza que tiene Esta sopladora maquita Amigos los invito a que vayan A mi canal en youtube Y vean la reseña completa De esta super herramienta Y mas Recuerden suscribirse y seguirme Nos vemos hasta la proxima Bye Bye